Creí que esto era un juego Pero esta vez Fui demasiado lejos Y ahora No sé cómo salir de él Qué coraje te vi pasar Con el del brazo Destrozaste mi corazón En mí ni el pedazo Rabí tristeza verlos Como se besaban Y su mano recorre a tu cuerpo Por toda tu espalda El coraje me dio tan solo De pensar Hasta dónde llega su mano En la intimidad Mientras yo saboreaba tu piel Él se la comía Mientras yo te era fiel Tú y ese hombre se divertía Me pongo celoso Me hierve la sangre Quisiera gritarle Lentarle a su madre Porque está contigo Mi niña adorada Y cómo se atreve a tocarte en mi cara Me pongo celoso Me siento engañado Porque si te amo Estás a su lado ¿Por qué me haces esto? Mi niña adorada Ahora que recuerdo ¿Por qué me haces esto? Si no somos nada ¿Qué coraje me dio tan solo De pensar? ¿Por qué me haces esto? Hasta dónde llega su mano En la intimidad Mientras yo saboreaba tu piel Él se la comía Mientras yo te era fiel Tú y ese hombre Se divertía Me pongo celoso Me hierve la sangre Quisiera gritarle Lentarle a su madre Porque está contigo Mi niña adorada Y cómo se atreve a tocarte en mi cara Me pongo celoso Me siento engañado Porque si te amo Estás a su lado ¿Por qué me haces esto? Mi niña adorada Ahora que recuerdo Si ni somos nada ¿Cómo te reclamo? ¿Por qué me haces esto? 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 Gracias por ver el video.